¿Por qué es padre comprar productos locales? Porque así recuperamos nuestra economía. Mira, te explico. Si el panadero de tu colonia compra sus productos en la tienda de la esquina, y si el de la tienda de la esquina se surte en el mercado, y si el del mercado vende la cosecha local, y si tú compras al panadero de tu colonia, eso hace que aquí circule el dinero y ayudas a que el panadero crezca su negocio, tenga nuevos empleados y hasta abra nuevas sucursales. Ah, ¿verdad? ¡Está padre! ¿Aceptas el reto? Porque juntos saldremos adelante. Contigo al 100. Gobierno del Estado.